Me parece un encuentro realmente significativo, no solamente para la Universidad Nacional, para las comunidades que están acá alrededor de la sede Amazonia y que tienen la oportunidad de participar en estos procesos de reflexión y discusión y diálogos sobre cómo fortalecer y revitalizar sus lenguas. Hace cerca de 26 años estoy trabajando en investigación en el medio Amazonas, específicamente con la gente Muinani. Es un pueblo que está sentado a orillas del río Caquetá y la experiencia ha sido trabajar con su lengua y con la recuperación de la misma. Lo primero que hay que hacer en un proceso de estos es estudiar la lengua, cómo funciona, cuáles son sus ámbitos de uso, cuáles son los géneros de la lengua que están usando los padres y madres para enseñarla a sus hijos. En el medio Amazonas se habla poco de parte de los niños, se habla casi nada, los jóvenes poco hablan la lengua, sin embargo cantan la lengua y al cantar la lengua esto produce mucha emoción y la emoción es muy importante para que ellos se pongan en la tarea de aprender esa lengua.